Me duele tu nombre y cada vez que me duele lo grito y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Son terribles madrugadas Las que pasé sin vos y tu foto aquí en mi almohada Duele una luz en mi ventana Dice que amaneció pero sigues tan presente siempre Y no digas que se te hizo tarde, que te tienes que amarellar Por favor vete y cierra la puerta antes que me veas llorar Me duele tu nombre y cada vez que me duele lo grito y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo y me duele y me quema Cuando en la radio suena nuestro tema que me dedicaste Aquella noche cuando tú me amaste Y sí amor Quiero una chica, quiero una ya El amor de mi vida, una que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Quiero una dama que me sepa amar Y no digas que no, 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 Quiero una dama que me sepa amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar ¡Gracias!